Hola que tal Dreamers, ¿listos para la diversión? Aunque no quieran admitirlo nosotros sabemos que si, ya que de otra manera no estarían visitándonos en esta nueva ocasión. Pero antes de comenzar y como siempre lo hacemos, les invitamos a que se unan a nuestros canales secundarios y comunidades en Facebook en donde también subimos constantemente contenido divertidísimo y de calidad. Si no nos creen, vayan a comprobarlo por ustedes mismos. Ahora si, no aplacemos más la diversión y comencemos de una vez por todas. Algo de lo que nos hemos percatado mientras realizamos este tipo de compilaciones es que no importa el deporte que se practique siempre y cuando los atletas que practiquen sean de altísimo nivel. Un claro ejemplo lo tenemos aquí, ya que durante este juego de badminton que aparenta ser uno de los deportes más sutiles y delicados son varias las ocasiones en las que estos atletas demuestran movimientos realmente espectaculares. Pero muy a pesar de sus esfuerzos, no lograron evitar una anotación rival. Es el conocimiento popular que cuando todo un encuentro deportivo se reduce a una última jugada de la que dependerá el futuro del equipo al que perteneces, no está del todo mal usar el último recurso para poner las cosas a tu favor. Creemos que esto fue exactamente lo que estos futbolistas decidieron hacer, ya que durante una jugada de último minuto incluso A veces las carreras de velocidad por muy comunes que parezcan, también nos pueden regalar uno que otro gran momentazo de humor. En este puesto creemos que estas bellas atletas no estaban del todo concentradas o contando las vueltas que llevaban ya que mientras los colaboradores preparaban la cinta de la victoria para la última vuelta estas decidieron cruzar la meta una vuelta antes de que la carrera termine. Es gracioso ver la cara de confusión que el señor pone al presenciar lo ocurrido. Una de las cosas que más hemos comprobado a lo largo y ancho de esta serie es que sea cual sea el marcador, nunca es una buena idea confiarse. Esto fue exactamente lo que ocurrió durante este partido de voleibol ya que mientras el equipo rival tomó como un punto asegurado una bola casi perdida esta intrépida atleta logró rescatarla con su pierna y mientras las demás chicas estaban demasiado ocupadas celebrando el otro equipo logró un espectacular punto a favor. Aunque no lo crean, a veces el destino y la casualidad se juntan para humillar un poquito a uno que otro deportista al azar. Esta vez le tocó nada más y nada menos que un practicante de downhill quien después de una fuerte caída, al parecer su bicicleta decidió ganar la competencia con o sin su conductor ya que después del imprevisto, esta continúa andando por la pista sin su piloto. Es divertido escuchar como todos los fanáticos empiezan a reírse mientras que el deportista sale corriendo tras su bicicleta. Los deportes en donde se manejan equipos un poquito peligrosos o pesados casi siempre suelen resultar tener las medidas de seguridad más estrictas ya que bastaría un mínimo descuido para que alguien pueda resultar gravemente herido. En este clip podemos ver como un practicante de levantamiento de pesas al momento de levantar y soltar una de las pesas, éste se rompe en el piso. Si creen que exageramos, solo imaginen como hubiera sido el escenario si se hubiese roto mientras el deportista aún la sostenía. O peor aún, que al momento de romperse, alguna pieza salga volando hacia los presentes. ¿Ustedes han escuchado aquel refrán que dice? Soñar no cuesta nada, pues al menos en este puesto creemos que ese refrán quedó como anillo al dedo. Ya que durante el calentamiento creemos que esta guapísima deportista estaba no solo estirando los músculos, sino también practicando su celebración cuando gane la competencia. Lastimosamente para ella, al menos esta vez no fue así. Ya que después de dos intentos fallidos, la victoria permaneció en sus sueños. Tal vez para la próxima amiga. Y lastimosamente Dreamers llegó el momento más fuerte. triste de todas las compilaciones, la inevitable despedida. Pero no estén tristes, ya que a pesar de que este video terminó, aún tienen toda la serie disponible en nuestro mismo canal y mejor aún, también pueden visitar nuestros canales secundarios o comunidades en Facebook en donde también tienen la diversión garantizada. Sin nada más que decir, como siempre fue un gusto y nos vemos en una siguiente entrega. Abrazos a todos y adiós. Gracias por ver el video.